Música Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Visual Simulator Y es que el día de hoy, pues nos encontramos aquí Ya que pues, como vi que el video anterior fue muy apoyado Entonces aquí les traigo todas las formas de conseguir pegamento super rápido Entonces pues, si les gusta y les ayuda el video del día de hoy, dejen un like Suscríbanse y ahora sí, sin nada más que decir Comencemos con el video del día de hoy ¡Woo! Bueno, la primera forma básicamente pues es la de craftear Pues ya que, pues es como la forma de siempre, crafteándolos Entonces nos cuesta 10 Royal Jellies y 50 Gum Drops para craftear cada uno Y esa sería la primera forma Y por otro lado aquí de Rapides también tenemos el Memory Punch Ya que si tienes suerte también te puede tocar acá Pues pegamentos, tanto como los Jelly Beans que ya dije en otro video Así que sin nada más que decir, vamos con el siguiente método Y el siguiente método básicamente es comprándolo con Robux Y es que la mayoría de veces que Onet saca una actualización Saca diferentes paquetes los cuales pueden traer pegamentos en ellos Entonces esa sería una de las formas Luego tenemos como en el video pasado Misiones que son La de el Oso Marrón La del Oso Científico La del Black Bear Y pues la del Polar Bear Y pues hablando de eso También tenemos a los jefes Los cuales son El Tuenel Bear El Coco Y algunos otros Como por ejemplo El Lobo Y ese tipo de cosas Por otro lado tenemos la mejor forma para mí La cual es este dispenser Y es que dependiendo de tu badge Por ejemplo Si tú la tienes al máximo La del Wu Te va a dar 5 pegamentos por día Y así sucesivamente Dependiendo de cómo usa tu badge Entonces yo creo que esta es la mejor forma Ya que pues Por día Si tú tienes la máxima como yo Conseguiría 5 diarios Entonces pues Creo que esa es la mejor forma De no hacer absolutamente nada Y conseguirlo gratis Luego tenemos la forma media difícil La cual es la Sprout Y es que Pues si tienes suerte Te podría tocar una de Gumi La cual pues Tú podrías usar Y pues Te daría Un montón de Gumdrops Al igual que Pegamentos Ya que pues Tipo por Sprout Te puedes sacar fácilmente 3 pegamentos Y te puedes craftear unos 2 Y ese tipo de cosas Entonces pues Pues ese sería otro método Que a mí también me gusta Si es que tengo suerte Y ahora tenemos Al siguiente método El cual es básicamente Tener la Festi Baby O que alguien tenga la Festi Baby Y si tienes mucha suerte Te podrían tocar pegamentos En uno de tus regalos La Festi Baby Y entonces pues Bueno Vamos con el siguiente método Ahora tenemos Y es que como en el video pasado Pues también Si tú tienes mucha suerte Te podrían tocar pegamentos No sé Qué es lo que tienes que donar En sí Para que pues te den pegamentos Pero he visto A youtubers Que pues sí les tocan Y por último Tendríamos a El Homando Chic Y es que Pues si tú no te caes Como yo Pues básicamente Si tú lo matas 5 veces Pues te daría Un pegamento Pero supongo Que casi todos Lo hemos matado Ya más de 5 veces Entonces Pues bueno Así que Estas serían básicamente Todas las formas De conseguir pegamentos En Vivo Artimulator Hasta ahora Porque como ustedes saben Onet quiere Pues añadir nuevas formas De meter cosas Y ese tipo de cosas Así que Sin nada más Qué decir Dejen un like Suscríbanse Y ahora sí Nos vemos en un próximo video Adiós